Flor y Canto presenta Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer y aunque quería quitarle la vida le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella aconsejada por su madre le dijo dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados ordenó que se la dieran y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, que no seamos los nuevos Herodes, esclavos del poder, del placer y del orgullo. A todos nos cuesta que otra persona cuestione nuestra conducta y lo más fácil en estos casos es quitar de en medio a quien nos estorba. Esto lo vivimos en nuestro mundo y quitarlo de en medio ya sea abiertamente o de un modo más sutil, deslegitimando públicamente, por ejemplo, a quien nos dice algo que no nos viene bien. Hagámonos esta pregunta. ¿Dejamos que la palabra de Jesús cuestione nuestra vida? No perdamos la cabeza como Herodes por el vino, por una jovencita que danza muy sabroso o por el que dar bien con los hombres. El bautista nos enseña que sólo vale la pena perder la cabeza por el reino, por Jesús, por cumplir su misión por Dios. No queramos vivir nuestro ser de hijos de Dios, nuestro ser de bautizados, nuestro ser de discípulos, de sacerdotes, de obispos, de servidores de la comunidad, con los criterios del mundo que nos llevan por el camino de buscarnos a nosotros mismos y nuestros intereses, comodidades, superficialidades. Por esto podemos decir que hay que cortarnos la cabeza de nuestros criterios, de nuestros intereses y de nuestros caprichos egoístas y ponernos la cabeza de Jesús para ser voz de Jesús. Mis queridos hermanos, entonces seamos decididos, valientes, no estamos solos. El Señor es nuestra confianza. Bendiciones. ¡Gloro y canto Santa María, Reina de la Paz!